La Comunidad de Mediación La Comunidad de Mediación En las ciudades de Ceuta y Melilla existe una actividad que se ha llamado comercio atípico y que en realidad no es más que puro contrabando ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay un acuerdo aduanero entre las ciudades de Ceuta y Melilla y Marruecos Entonces el paso de mercancía debe ser siempre en concepto de equipaje de mano Las personas pasan por la frontera con la mercancía como si fuera un equipaje Pero son productos de primera necesidad Zumos, galletas, papel higiénico, zapatillos de deporte Cualquier cosa cabe en los bultos de las porteadoras A las 7 de la mañana cuando se abre el paso fronterizo Estas mujeres que vienen de Marruecos enseñan sus pasaportes Y pasan a la ciudad de Melilla Donde unas furgonetas han dejado su mercancía Ellas cogen la mercancía y con cuerdas las amarran a sus espaldas Y hacen el camino de vuelta hacia la frontera 300 metros, cuesta arriba Para pasar la mercancía Tienen que pasar de una en una Por tanto se produce un efecto embudo Y en algunas ocasiones Desgraciadamente se han producido avalanchas Con la muerte de alguna de estas mujeres Son mujeres que están excluidas de la sociedad Muchas de ellas son madres solteras Y que aún todavía sigue siendo un grave estigma en la sociedad marroquí Yo tengo ahora 20 años aquí trabajando No tiene ningún problema Sacando dinero y sale a comer Tiene cuatro hijos La marido está casando con otra Yo viviendo con mi hija como tú Más bonita, princesa Y la otra princesa Y dos hijos Todo en la... Porque llorando Yo cogiendo el carro nada más De champón Cogiendo champón y colonia Una vez también se coge la tela Pero el carro nada más hay un bolso aquí Las mujeres vienen guapas De 18 años, 20 años Va a trabajar que un año y hasta se joda Se reventa el pobre Se reventa Alguna vez esto sufre, sufre con el bolso Hasta la puerta Y cierran, te vuelve esto ¿Qué ganas dinero? ¿Quién ganas dinero? Los dueños de mercancías ¿Qué te creen? Que nosotros... ¿Qué ganas? Si te ponganors ¿Nos wales? Si nos salimos кто du hijo ¡No! Que dicen irnos Granthé Granthé RockLS ¿Quién ganas harder? Critical Marió Do declaration ¿Quién ganas de la paz? Juan diccio Marió Suga No, 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 no. Son mujeres que sufren todo tipo de vejaciones, de abusos y entonces se ha reorganizado el sistema del paso de mercancías y se ha separado a los hombres de las mujeres. Los hombres entran por una fila, las mujeres por otra. Hay un problema en esa cuestión, la no existencia de un acuerdo aduanero entre las ciudades de Ceuta y Medilla y Marruecos. Por tanto, no se les considera a estas personas, a estas mujeres porteadoras, trabajadoras, cuando realmente están haciendo un trabajo. Por pasar esos bultos reciben un salario, si se puede llamar salario, de entre uno y tres euros. Sin embargo, esa actividad en las dos ciudades, Ceuta y Medilla, genera en concepto de impuestos más de 400 millones de euros al año. Entramos aquí, pagamos con nuestro dinero y compramos, compras, gastamos aquí dinero para salir, para Marruecos no nos dejan. Y los demás nos dan palos. Te soltan, te dicen moro, te dicen muchas cosas. Yo soy de aquí, de la ciudad. Me lavo la cara en Marruecos y hay uno aquí. Compro y vendo lo que sea, cosas viejas. Compro cosas viejas y las vendo afuera. En Marruecos no nos dan nada. Y no hay trabajo. Y aquí tenemos solo esta puerta, por donde se busca la vida a los pobres. Ellos cierran por la cara del pobre. No los deja en Marruecos no nos dan nada. Cuatro continues. O Hasn't been a la luz. O Hasn't been a la luz. Gracias.